Desde la semana pasada se presentó un problema en el Pozo Tlaloc II, debido a que uno de los equipos presentó una falla, situación que está provocando poca presión de líquido en las colonias Exnormal y María Luisa. Así lo informó el subdirector de Agua Potable, Rogelio Rincón Reyes. Hace algunos días recibimos un reporte por parte del bombero, el equipo estaba empezando a sonar, ese equipo se le dio mantenimiento hace aproximadamente medio año, pero bueno, son equipos ya de uso, que se han ido reparando, pero pues luego otra vez presentan algunos problemas. Ahorita, la semana anterior, el viernes más o menos, decidimos sacar el equipo para ver cuál era el problema, porque inclusive la vibración que presentaba ya se sentía inclusive en las casas aledañas, entonces tuvo la necesidad de sacarlo. Tenemos una bomba que está fuera de operación, pero sigue trabajando otra que tenemos ahí adjunto a esa línea. Comentó que este es el único problema que tienen por ahora y que tenían uno en lo más alta y el cual ya solucionaron. Asimismo, aseguró que le están dando mantenimiento a los pozos debido a que en los próximos meses se sufre de escasez de agua. Lo que nos habían reportado hasta esta semana, ya nos empiezan a decir dónde tenemos alguna situación de desabazo de agua, porque le digo, sí, sí estábamos enviando con la otra bombita. Ya se está haciendo la reparación, esperamos que en el transcurso de mañana quede restablecido el servicio. Este problema en estos dos asentamientos está provocando la molestia de los habitantes, quienes no pueden hacer todas las labores debido a que no cuentan con mucho líquido. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.